me hablas de clave yo no entiendo claro las cosas claras acá está el pueblito que le gusta a ismael no los días los niños se estaban deslizando por la montaña pero es que quien te ha dicho que la nieve bonita pues sobre ti no más acá hay otro ves si acá también está por eso está limpio donde está la pala cuando abren la pala se levanta y aquí está que bonito qué bonito está bonito pues qué tal pueblo este no es que tú tienes más a ir a nueva york